...de la mano a una jovencita. Eso es. Pareces muy confiado, y ni siquiera conoces mi poder. En realidad soy muy observador. Desde el principio del torneo me he percatado de los ataques que utiliza cada peleador, y lo fuerte que son. Si eso es verdad, ¿de casualidad conoces cuál es mi otra técnica especial? ¿Piensas seducirlo? Pero qué chica tan ingenua. El maestro Roshi logró reprimir sus deseos antes de entrar al torneo, así que su técnica no le funcionará. ¡Ay no, sí lo logró! ¡Oh! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Oiga, deje de hacer eso, su excelencia. ¡Acércate! 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 ¡Acércate a mí! ¡Aaah! ¡Chapam! ¡Aaah! ¡Ven, anciano pervertido! ¡Aaah! Estuvo cerca, hay que tener cuidado. Solía ser un hombre que me dejaba llevar por mis deseos. ¡Aun así logré controlar esos instintos! ¡Aaah! ¿Te ha quedado claro? ¡Aaah! 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 Todo ese aquí desperdiciado está atrapado en este cuerpo, que ha superado sus límites! E igual que el magma, pierde dentro de mí! ¡Aaah! ¡Aaah! Y ya que intentaste usar la práctica de sección, no soy responsable de lo que pueda ocurrir! ¡Aaah! 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 ¡Nadie me cerra como esposa! ¡Me me quedo! ¡Aaah! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Niña tonta! ¡Aaah! ¡Qué gran!